Vamos a ver el segundo tema para todos ustedes, para toda la raza, la raza carnavalera Hemos hecho el poporri, la tarde de la manera de Alex Alonso, el mandor de los cigarros Este tema lo hemos titulado el poporri, el poporri carnavalero, suena bonito, márcale por ahí ¡Señores y señores! Y con este tema poporri carnavalero para todos ustedes Allá por Chicalango, Chicoteca de Veracruz, el hogar que se hace de los gran cementos ¡Y vamos avanzando! ¡Sena bonito! ¡Sena bonito! Y a popa rial, pozo sí, carnavalero ¡Sena bonito, seca lo bonito! ¡Va upa upa! ¡Semedimos y chocin! Ahora si, damas y caballeros, para todos ustedes Vamos a seguir avanzando como es de la música para todos ustedes Y de allá, por Jicaragua, chicos, tenemos la Cruz El hogar de los grandes eventos ¡Uy, no más! 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 Gracias por ver el video.